Perdona Perdona si no puedo ser sincero, solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causaran Ahora mismo quisiera verte y así llorar esta luz de luna La luz de luna que me deja hablarte, quiero saber que debo hacer Un calendario es mi corazón, luz de luna guía mi amor Es el jazmín de la constelación, contando a uno y me pregunto Cuyo destino de mi amor, ver o romance creo en ti Sé que el milagro se hará, es el milagro del amor ¡Gracias!